Los 17 jugadores más jóvenes en anotar un gol en la Champions League Eran unos niños, unos niños gambeteros y ya andaban haciendo goles en las grandes competiciones de Europa ¿Quieren conocer quiénes fueron los jugadores más jóvenes en anotar un gol en la Champions? Pues acompáñenos en este video Número 17 Andrés Shevchenko El legendario goleador ucraniano que hasta ganó un balón de oro dio sus primeros pasos en el fútbol con el dienamo de kit de su país y su primer gol en la Champions lo hizo con apenas 18 años, 2 meses y 8 días de haber nacido Número 16 Kylian Mbappé El heredero del fútbol francés comenzó muy joven su carrera con el Mónaco y logró convertir su primer gol en la Champions cuando tenía 18 años, 2 meses y 1 día de haber nacido Número 15 Samuel Kuffer Este exfutbolista nació en Ghana y vivió grandes momentos con el Bayern y a pesar de que la defensa central se hizo presente al anotar su primer gol en Champions con 18 años, 1 mes y 30 días Número 14 Marijan Okyanov Este futbolista de Bulgaria tuvo su debut soñado en la máxima competencia de clubes de Europa pues jugando para el Levski Sofía de su país marcó gol con apenas 18 años, 1 mes y 28 días Número 13 Alex Otsley Chamberlain El mediocampista inglés debutó jugando para el Arsenal y jugando con los Gunners anotó su gol en la Champions con 18 años, 1 mes y 13 días Número 12 Jamal Musiala La joya del Bayern y promesa para romper en la selección alemana le entró con toda la competencia de Europa y apenas era un niñito de 17 años, 11 meses y 28 días cuando anotó su primer gol Número 11 Karim Benzema El delantero francés ya era todo un goleador desde sus inicios en el fútbol Con 17 años, 11 meses y 7 días marcó su primer gol en la Champions cuando vestía la playera de Lyon en su país Número 10 Pedri El que le devolvió la sonrisa a Messi en el Barcelona El joven sensación que pinta para ser un enorme crack anotó en la Champions con 17 años, 10 meses y 25 días Número 9 Aaron Ramsey El Gales estaba llamado a ser la joya del Arsenal por eso empezó desde temprano su carrera y cuando tenía 17 años, 9 meses y 25 días anotó en Champions Este día también empezó la maldición de Ramsey ¿Quieren saber cuál es? Escriban en los comentarios si quieren saberla en los próximos videos Número 8 Jude Bellingham ¡Otro del Dortmund! Los del Borussia han sabido cómo captar y hacer estallar a jóvenes jugadores El inglés Bellingham ya se estrenó como goleador en la Champions cuando tenía cumplidos 17 años, 9 meses y 10 días de nacido Número 7 Brellen Bolo Este delantero que hoy juega en Alemania le entró con toda la cuota goleadora en la Champions y con 17 años, 8 meses y 21 días anotó su gol jugando para el Brasilia de Suiza Número 6 Martín Kley Este defensor checo desde muy niño hizo su aparición con el primer equipo del Esparta Praga e incluso hizo su gol en la Champions con 17 años, 7 meses y 25 días ¡Ajá! Nada más y nada menos Número 5 Boyan Kierke Llegó a ser la perla de la masía del Barcelona Desde joven la empezó a romper y hasta meteó su gole en Champions con 17 años, 7 meses y 4 días Lamentablemente, Boyan no pudo lidiar con la presión Poco a poco se fue apagando y presentó ataques de ansiedad que lo fueron alejando de su mejor nivel ¡Campeteros! Antes de conocer a los más jóvenes en hacer gole en Champions no olviden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y dejarnos los comentarios de qué quieren ver en los próximos videos Número 4 Cesc Fábregas El español recibió la oportunidad de jugar a Champions con el Arsenal de Inglaterra y aquí el hombre mágico anotó su primer gol con 17 años, 7 meses y 3 días Número 3 Mateo Kovacic El croata hizo su aparición en la máxima justa de clubes de Europa la que todos sueñan con jugar con el Dinamo de Zagreb de su país y mejor aún, metió su primer gol a la edad de 17 años, 7 meses y un día Número 2 Pídero Fori Cualle El delantero de Ghana metió su primer gol en la Champions jugando para el Olympiacos de Grecia ¡Era un pequeñito! ¡Tenía 17 años, 6 meses y 10 días! ¿Bonus? ¿Adivinan quién es el primero? Pues vamos a eliminar a algunos de los que pudieron creer que fueron los más chavos en anotar en una Champions Así que en esta especie de bonus les diré que en esta lista Jadon Sancho hubiera ocupado el lugar 30 porque anotó a los 18 con 6 meses y 29 días ¿Qué dijeron? Obvio fue Messi ¡Ay pues no! Messi sería el número 24 porque tenía 18 años, 4 meses y 9 días cuando hizo su primer gol de Champions ¡Todo un veterano para este top! Y pues se resiente ni cerca porque el portugués hizo su primera anotación hasta los 22 años ¡Ah! Pero después nadie lo paró Número 1 Anzu Fati ¡Así es gambeteros! El número 1 es la nueva joya del Barcelona Anzu que con apenas 17 años, un mes y 9 días de edad consiguió marcar por primera vez un gol y se esperan mucho más de él en el futuro Y ustedes gambeteros ¿A los cuantos años marcaron su primer gol?